Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a mi canal. Si quieres aprender lo que te pica la curiosidad, nos alegraría mucho que abrieras tus notificaciones y te suscribieras. En este vídeo encontrarás algo que te entretendrá, te informará y quizá te sorprenda. La semana pasada, la estrella de Hollywood Angelina Jolie y la estrella emergente turca Afra Saracoglu aparecieron juntas en un programa de televisión y llamaron mucho la atención. entre las dos celebridades debido a un malentendido que surgió después del programa. El incidente tuvo una gran repercusión tanto en Turquía como en todo el mundo. He aquí los detalles y explicaciones de esa tensión. Un encuentro amistoso al principio, los primeros momentos del programa. Angelina Jolie y Afra Saracoglu expresaron claramente su respeto y aprecio mutuos en el programa y mantuvieron una conversación muy sincera. Ambas estrellas respondieron a preguntas sobre sus carreras e hicieron sinceras declaraciones sobre los importantes momentos decisivos de sus vidas. Durante el programa, Afra Saracoglu declaró que admiraba a Angelina Jolie y que sentía un gran respeto tanto por su interpretación como por su labor humanitaria. Jolie, por su parte, elogió el gran talento de Saracoglu a pesar de su corta edad y expresó su aprecio por el cine turco. Este encuentro amistoso tuvo un eco inesperado en las redes sociales. Algunos espectadores comentaron que Afra Saracoglu había elogiado demasiado a Angelina Jolie y que ésta había sido demasiado paciente con Saracoglu. Estos comentarios provocaron malentendidos entre ellas. Malentendido tensión por las declaraciones de Afra Saracoglu. A muchos telespectadores les parecieron un poco exageradas las palabras de Afra Saracoglu, admiro mucho, a Angelina Jolie. En los comentarios que circularon por las redes sociales, algunos seguidores escribieron que pensaban que la glorificación de Saracoglu de ésta manera no hacía que Jolie se sintiera cómoda. Muchos comentarios incluían afirmaciones como, Afra halagó a Jolie exagerando, y Angelina puede haberlo encontrado perturbador. Tras esto, algunos espectadores afirmaron que el hecho de que Jolie apareciera demasiado cerca de Afra Saracoglu le daba, la sensación de haberla dejado atrás. Estos malentendidos y las publicaciones en las redes sociales provocaron un ambiente tenso entre las dos celebridades. Tras el programa, Afra Saracoglu hizo una declaración en sus cuentas de las redes sociales para aclarar la situación. Saracoglu declaró, siempre he expresado mi respeto por Angelina Jolie y creo que mi sincera conversación con ella nunca fue exagerada. Pero, por supuesto, cada uno puede tener percepciones diferentes. Mi objetivo no era elogiarla en exceso ni hacer que se sintiera incómoda. Si lo que dije se malinterpretó, pido disculpas por ello. En su declaración, Afra Saracoglu afirmó que su admiración por Jolie es una situación muy natural y dijo, Angelina es un ídolo para mí y es una gran oportunidad participar en el mismo programa con ella. Sin embargo, nunca he tenido intención de molestar a nadie ni de dejar una impresión equivocada. Creo que todos se aclararán los próximos días, afirmó. Tras la declaración de Afra Saracoglu, las miradas se volvieron hacia Angelina Jolie. Sin embargo, Jolie no hizo declaraciones en las redes sociales. Jolie, que guardó silencio durante dos días, declaró más tarde en una entrevista, a veces la gente puede malinterpretar lo que dice o malinterpretar su comportamiento. Siempre intento ser una persona respetuosa y profesional. Lo importante es que esos malentendidos se resuelvan con el tiempo. Todo está bien con Afra, afirmó. La declaración de Jolie alivió en cierto modo las preocupaciones de Saracoglu y rebajó un poco la tensión. Respeto mutuo de Afra Saracoglu y Angelina Jolie. En los días siguientes, la presentadora del programa también se pronunció sobre el incidente y negó la tensión entre ellas, afirmando que todo era normal y que los dos famosos seguían trabajando profesionalmente. El presentador declaró, no hay ninguna tensión entre Afra y Angelina. Después del programa, ambas se respetaron y continuaron su trabajo. Los usuarios de las redes sociales esperaban que los malentendidos entre los dos nombres se aclararan tras el incidente, Afra y Angelina son dos grandes estrellas que se aprecian y se respetan. Esperamos que estos pequeños malentendidos no vayan a más. Compartieron mensajes de apoyo con comentarios como. Muchos usuarios vieron signos de tensión entre los excesivos elogios de Afra Saracoglu y Jolie y la postura más distante de ésta. Sin embargo, las explicaciones de las famosas y sus actitudes respetuosas entre sí ayudaron a que el incidente acabara sin crecer. Si te gusta el vídeo, no olvides hacer clic en el botón, me gusta, y suscribirte a mi canal. Gracias a todos, adiós.